¿Esto qué es? Una televisión. No, ¿quién muestra la televisión? Mariposas. Mariposas. ¿Y más? 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 Pasa, pasa. ¡Ostras! ¿Qué ves? Yo, nada. ¿Y más? ¿Y más? ¿Y más? ¿Y más? ¿Y más? ¿Qué ves? ¡Hologramo! Esto se le llama hologramo. ¿Vale? ¡Hologramo! Parece que está... Parece que está... Parece que ya el trago de esto, pero no ha terminado. Está vacío. Está completamente vacío. ¿Como esto? Vale. Como esta cosa, simplemente. Porque el trago se le llama hologramo. ¿Vale? ¿El hologramo? Sí, sí. ¿El hologramo? Sí, sí. ¿El hologramo? Es... El programa se utiliza. El ángel. Eh... Para transformar un objeto en dos dimensiones. Y con la ayuda de la luz a un objeto multidimensional. Lo que parece que lo puedes tocar es que está ahí. Pero no va a estar. Es... Es un efecto magnífico. Hablando de la luz, como nosotros... La luz está compuesta en botones. Con pequeñas partículas, pequeñas y pequeñas. Que también se pueden utilizar como ondas de energía. Ondas de energía, como estas. Se llaman luz y silencio. ¿Vale? Vale. Otro tipo de ondas, como por ejemplo. Las ondas de microondas. Para meditar la comida. Ondas de rayos efe. Los rayos efe también son ondas. ¿Vale? Los rayos gamma. Esos que trabajan aquí. Pues eso. Por lo mismo. Los ondas de rayos. Pues todas esas. ¿Vale? Eh... Lo logramas copiando por... El sabor. Porque era una luz. Y lo que tendría que mostrar. Es decir. Lo que se hace. Era ampliar la muestra de un microscopio. ¿Vale? Y acabo con las dudas. No se como llegó con la notanza. Pero no me gusta la notanza. ¿Vale? Eh... El primero de este sentido. Le dieron el presidente Nobel. El presidente Nobel. Eh... O este... Fue este... Eh... Este... Este tipo de olabanas. Este... Fue evolucionando la revolución. ¿Vale? Orenatores. En 1961. Ahora. Pasamos mucho tiempo. Hace 50 años. ¿Vale? Más de 50 años. ¿Vale? Más de 50 años. Entonces. O sea. O sea. ¿Cuáles de las formas de hacer olabanas. Ha ido cambiando. ¿Vale? Me da purpuridad. Hasta la utilización de láseres. Pero no. Es decir. No, 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 no. Eh... Eee. Los olabras... Eran muy frecuentes en películas de piedras de afición. Por ejemplo. Star Wars. A ver. ¿Quién ha visto una película de Star Wars? Es decir. ¿Quién no ha visto? Es un poco. Hay que ver más. A ver. ¿Qué me parece por...? Pues olabras. En esa época se llama, es un poco así, la de un programa, ¿cómo vamos a hacer esto? Actualmente está en el estilo de los programas, estamos tirando los programas para la utilización de lasers, ¿vale? Si, ¿entendemos? ¿Para la utilización? Sí, bueno, a ver, se puede meter la mano, ¿no? Pero no lo mováis. ¿Para la utilización? La utilización te la hace. ¿Para? ¿Hacer esto? Te pasamos en todo. Te pasamos en todo. Así. Imagínate, de aquí a unos 5 años, tú, estás en el estilo. Yo te la tengo. Sí. Nos hacemos una llamada. Vale. Y yo, gracias a la niña que no quería la clase, que hay información de los móviles. Yo puedo estar en Brasil sin estarlo, y tú puedes tener veces sin estarlo. ¿Cómo? No, bueno. Porque si no, es un lugar de llamar, pero es por la mano. Sí. Es por la mano. Si. Eh, yo la clima. ¿Viste? Aplausos. La clima clima. Y además, la clima se come para muchas más importantes. Turísticas. Anuncios. ¿Ves? ¿Vale? Gracias. Es que esto sería todo. Pues muchas gracias. Aplausos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No.